Verónica Alcocer quería comprar un helicóptero. Declaraciones de ex viceministro la salpican. El ex viceministro de defensa general en retiro Ricardo Díaz señaló que fue objeto de presiones en su momento para que adquirieran aeronaves de Qatar. En sus declaraciones salpica a la primera dama Verónica Alcocer y otros allegados al gobierno Petro. En declaraciones entregadas la semana, el ex viceministro de defensa general en retiro Ricardo Díaz señaló que fue objeto de presiones en su momento para que se adquirieran aeronaves de Qatar. En ese testimonio, Díaz señaló que a través de un intermediario había conocido que la persona interesada en la compra de varias aeronaves a través del ministerio de defensa era la primera dama Verónica Alcocer, quien por el momento no se ha pronunciado al respecto. En dicha entrevista con Semana, el ex viceministro denunció varios hechos de posibles corrupciones al interior de la cartera de defensa. Uno de los casos más sonados surge por cuenta de supuestas presiones contra Díaz para que se ejecutara una compra de varios helicópteros a Qatar, país árabe. Según lo revelado por Díaz, las tres aeronaves luego fueron compradas por el gobierno de República Dominicana. De acuerdo con lo dicho por Díaz, un intermediario le habría ofrecido 700 millones de pesos si se cumplía con la adquisición de estos helicópteros. El ex viceministro dijo que Verónica Alcocer estaba interesada en que se realizara dicho negocio. Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar pidiendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea, fueron las palabras de Díaz en la citada entrevista. Al respecto, el ex viceministro señaló que había informado a Iván Velázquez, titular de la cartera de defensa y quien había guardado silencio en ese momento y habría tomado nota de las personas implicadas, pero que posteriormente Velázquez había cambiado su actitud con él. Asimismo, el general Ricardo Díaz señaló que su retiro del gobierno se dio a petición del ministro Velázquez y contó que se sentía desilusionado con el actual gobierno del presidente Petro. Sale desilusionado porque veo que no es así. La corrupción y los intereses económicos continúan y están desestabilizando al ministerio de defensa, que es la garantía y la democracia en el país, dijo el ex viceministro en su declaración esa semana.